Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios de Macro Premia Y más fácil que poner me gusta Combatí tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor A quema ropa Los videojuegos hoy en el mundo Representan un negocio más grande Que el del entretenimiento Para decirlo de otro modo Son el negocio más importante del mundo La industria generó 134.900 millones de dólares En 2018 Y se prevé que para 2021 El mercado mundial de videojuegos Alcance los 174.000 millones Eso significa un crecimiento anual Del 9,3% ¿Qué hay en un videojuego? ¿Por qué matar es divertido? ¿Por qué la persona virtual Termina siendo más importante que la real? ¿Qué buscamos ahí? Con Germán Benedito Hablamos de ese tema esta noche ¿Y vos jugás a alguno de estos juegos? Este no Pero sí he jugado Los de rol Se llaman los Morph M-M-O-R-P-G Cuando hice mi tesina De grado como psicólogo La trabajé justamente en la identidad De los jugadores en los juegos de rol online Ahí inicie mi camino ¿Vos sabés que? No es solo porque Soy de la tercera edad Pero yo nunca en la vida Jugué ningún juego de estos Nunca O sea, para mí es un territorio extraño Ahora Los dibujos están buenísimos Sí Sí, hay toda una estética Son muy buenos realmente Nunca había visto Esto es Fortnite, ¿no? Esto es Fortnite, sí Sí, Fortnite es el juego del momento Que tiene un modelo diferente A este que yo te comentaba Que es Son partidas En un estilo que se llama Battle Royale No sé si viste una película Hace varios años Que era japonesa Creo No Que era que tiraban a chicos Conflictuados del secundario En una isla A que se mataran Ajá Después hicieron otra versión No, de esas películas Sí vi varias Bueno Hay como Es como un formato Eso Es un formato Sí Este juego está basado en ese formato Ah, ok O sea, vos estás en una isla En un escenario Es como Incluso hubo realities así, ¿no? Bueno, no que se mataban Pero Sí, los juegos del hambre Ah, los juegos del ámbito en el Hunger Games Por ejemplo Claro, está bien Sí Y lo que hacen es Vos tenés que ir ahí Tenés un personaje Con toda la estética que estás viendo Y tenés que matar a los demás Y queda como Highlander El último gana O sea, vos tenés un avatar Que vos construís vos mismo Vos tenés avatares Que podés elegir Con distintos diseños Ah, ya los tenés hechos Digamos Sí, sí En algunos juegos Lo que podés hacer es pagar Para tener accesorios distintos Ok Y no ser el mismo personaje Ok Pero en general Vos tenés muchos personajes Para elegir Y elegís ahí uno que te guste Exactamente Cada personaje Después vos vas Consiguiendo armas Y vas avanzando Este juego lo que tiene también Es que va Achicando el territorio Para que no se hagan Lo que los gamers dicen El campeo Que vos no te quedes siempre En un solo lugar Esperando que pasen Ok Entonces te va obligando A movilizarte Porque si no te hace perder vida Tiene toda una dinámica De movimiento Y cuando te movilizas Que hay nuevos enemigos Que van apareciendo Y están los demás Te obliga a que te enfrente Sí o sí Y son partidas Que duran Por ahí no sé 40 minutos Depende ¿no? 40 minutos Una hora 50 minutos Depende cómo se llega Que quede uno Y vos jugás con alguien Que está en otro lugar Sí Es un juego online Que vos jugás con gente Que por ahí ni conocés O amigos Claro, claro, claro Sí, sí, sí Antes de este Hay otros dos juegos Que se llaman LOL League of Legends Y el Dota Que fueron por ahí Los antecesores de este Que también Se siguen jugando Hay un montón De campeonatos A nivel mundial Y que tiene un formato En donde vos ahí Vas por distintos caminos Y tenés que enfrentar A otro equipo Ese se juega por equipos Que creo que eran 5 Ajá Entonces vos tenés A ver qué equipo gana Ok Pero en este no Esto es Todos contra todos Y vos tenés acá Todo el tiempo Que poner guita A medida que querés algo O no No O sea Hay distintos Porque hay otros juegos Donde vos compras La remera Con la que jugás O las zapatillas O lo que sea Sí Tenés los modelos freemium O sea Hay distintos esquemas Pero en uno es Yo te doy gratis esto Estos avatares Para que juegues Si vos querés Esto otro Que es más lindo O que te puede gustar más Tenés que pagar Ponela Te tenés que poner A veces hubo un debate De que si eso A mí me daba Alguna ventaja En el juego Entonces muchos gamers Decían Ah no vale Si el algoritmo Hacía que los que ponían Ganaran Claro Suponete Yo pago Porque tengo la espada verde Que pega más Entonces con eso Tengo más chances de ganar Entonces los gamers Se quejaban Eso no debería ser Y en algunos juegos Eso está Y en otros no ¿Y es así o no? Depende del juego Depende del juego Porque si hubo Una muy larga trayectoria Como evolucionaron Todos estos juegos online Que ahora En este momento Es este Pero como te decía Antes estaba el LOL El DOT Antes estaban los juegos online Que primero era Organizarte en grupos Y hacer misiones Y después empezó Por ejemplo Un concepto interesante Que investigué Que son los player killers Que era Pero yo quiero enfrentarme Contra otro A ver quién es mejor Y entonces Como había un tema De niveles Resulta que el de nivel Más alto Esperaba en algún lugar Al nivel más bajo Y lo mataba con un tiro Y hubo toda una gran evolución De esto Que yo lo investigué Del lado psicológico Claro, claro ¿El Fortnite Por ejemplo Tiene niveles? No No Este tipo de juegos A diferencia de los de Roll No se basa En que uno tenga Que progresar En el tiempo Para conseguir Mejores ítems Y para hacerse más fuerte Acá vos Entrás ahí Es más Está enfocado más A lo inmediato Y a la habilidad Del jugador Ok Y cuando vos ¿Y cómo haces para ganar? Acá ¿Qué ganas? Gana El último que queda vivo En pie Van avanzando En distintos terrenos Van haciendo estrategias El último que queda en pie Es el que gana Que a raíz de eso Bueno Se hicieron los campeonatos Y salió este caso Del chico argentino ¿Y hay una tabla Donde dice Quiénes ganaron en el mundo? Claro Sí, sí Se va armando Como rankings En todos los juegos Se van haciendo Como clasificaciones Rankings Y después bueno Llegan a competir Los más pros Digamos Hay chicos que se pasan Ocho horas Jugando O más Sí Sí Es un Ahí entramos En el terreno De lo que es El entretenimiento Versus El uso excesivo Versus La adicción Sí Cuando ya son muchas horas Porque es un juego Que además termina Y ya uno puede empezar En otra partida En este formato de juego Ok En los de rol no Era No hay tiempo Pero claro Podías estar horas y días Porque querías progresar Entonces son distintos niveles Distintas mecánicas Distintas formas Pero en cualquier caso Cuando termina Siempre hay una puerta Sea cual sea el juego Una puerta a otro juego Y está la opción Ok Por así decir Ahí la cuestión es Bueno Cómo regular Cómo saber En qué medida Es un entretenimiento Y en qué medida Ya pasa a ser Un uso excesivo Y cuando ya es una adicción Que a raíz de eso Es que la OMS Ahora se vino Todo este debate Controvertido ¿No? De que pone En el CIE 11 Que es la clasificación Internacional de enfermedades Ya incluye El tema ¿La adicción tecnológica? Sí De puntualmente De los videojuegos Ah, mirá Porque la adicción Ya venía de antes Debatiéndose Ahora habla de los videojuegos Hace una descripción somera De tres puntos De cómo poder identificarlo Lo que pasa Es que condensó Muchos trabajos Que yo leí Para hacer mi tesina De variables Que a veces Lo equiparaban Del lado De lo que es Adicción a las drogas Y en este caso Hace una descripción De tres puntos Que tiene que ver Con La dificultad En el control Del uso En cuanto al inicio La intensidad La duración Siempre, perdón Yo lo sé Respecto de las drogas Pero me imagino Que es Respecto de cualquier adicción Hay una pregunta Que es ¿Podés estar un día Sin hacerlo? Bueno Si no podés Ya Lo más probable Es que tengas Algún problema Digamos ¿Está bien Ese razonamiento? Es una punta Pero Como para dejarla Un poco más Puesta en evidencia Es cuando hay Una pérdida Progresiva De las cuestiones Que tienen que ver Con las actividades Vitales Y áreas De la vida Cuando hay una pérdida En ese sentido En donde yo Resigno todo Dejamos comer Para estar jugando Ponele Como pasó En el caso De Corea del Sur O con los chinos No sé No conozco Son casos Hubo casos De chicos De Sur Corea Que se quedaron 48 horas O 72 horas Jugando Y se murieron Porque no paraban De jugar No, no, no Se murieron Sí, sí Hubo Salieron un par de casos De que No comían No dormían Se quedaban ahí Este Y ese es un caso extremo ¿No? De cómo llega Esta cuestión Incluso en China Ahora Salió una nota Que fabricaron Pañales Para los gamers Para que te des una idea Ahí es donde está El problema De que Vos estás rescindiendo Cuestiones vitales De salud Sí, claro Por estar Por no dejar de jugar Ese es el tema Y ahí viene El lado de la adicción El no poder evitarlo No poder dejarlo Sí, sí, sí Claro Igual Dentro de toda esta cuestión No es lo mismo eso Que un uso excesivo Es decir Es un gradiente ¿No? Entre un uso adecuado Este Que yo Tal vez hoy Voy a charlas para padres Donde trato de orientarlos ¿No? De qué medidas se pueden tomar Cuando ya se convierte En una cuestión Que hay que prestar más atención De lo excesivo Para la OMS El tema de la adicción Está En este primer punto Que te decía Cuando yo Tengo como prioridad Esa actividad Por sobre otras vitales Que es lo que te comentaba Y cuando persiste la conducta A pesar de que yo Soy consciente De las consecuencias negativas Cuando eso Se da en un periodo De 12 meses o más La OMS te dice Que podrías estar Frente a un caso de adicción Pero en realidad Eso es relativo Porque podrías estar Con mucho menos tiempo Claro Si vos ya tenés Esta pérdida Si hace que te interrumpa La cola Claro Si vos dejás De Estás todo el día jugando Sí, sí, sí No vas al laburo No dormís Muchos gamers Les pasa esto Dicen que Por ejemplo Horas de sueño Son horas perdidas De jugar De jugar Entonces cuando llegamos A ese punto Bueno, ahí sí Ya hay que tener mucho cuidado Igual Dentro de todo este debate Se da Porque como es un tema Muy nuevo Todavía No hay una cuestión Que yo te diga Bueno, esto es así Matemáticamente Claro, lo están estudiando Porque está pasando Lo están estudiando Porque está pasando Mismo con la tecnología Estamos todos Todo el tiempo Hiperconectados Sí, sí Entonces es muy difícil Ya uno como adulto Poder mediar esto Poder Cuando uno se va a dormir La tablet El celular Hay una sobreestimulación Que invade el aparato psíquico Permanentemente Y realmente En algún punto Se resiente Este aparato psíquico Incluso te estoy hablando De personas Entre comillas Sanas Uno sale a la calle Y es un bombardeo constante Carteles Yo tenía un profesor Por ejemplo Que me contaba Cuando estudiaba Psicología El cartel de McDonald's En Estados Unidos Tiene que tener un tamaño Si no Eso está penado Sí El de acá Me decía en ese momento Era más grande Ah, mirá Y nadie Vos decís ¿Y qué importa? No, claro Pero sí que importa Porque es invasión Del espacio psíquico En la vida pública Por ejemplo Bueno Los celulares y la tecnología Que a mí me encanta Quiero aclarar Sí, sí, obvio Pero es un permanente Bombardeo de estímulos Que estamos recibiendo Entonces ahí viene Todo el tema De las redes sociales El WhatsApp Ahora el Instagram Ahora se puso de moda El Instagram Todo Había una chica Que me puse a investigar Sobre el tema De las redes sociales Y me decía Me empezó a explicar Cómo funcionaba el Instagram Hace unos años Y me decía No, ¿sabés qué pasa? Que si yo No publico algo en Instagram No existe Claro Me pareció tan fuerte Bueno, en algún momento Leí estos días Que se iba a intentar Regular el tema De los likes Sí Sí Bueno, el tema De los likes Eso responde Tiene que ver Con la validación externa Claro Y con la necesidad De reconocimiento De la mirada Del otro Del afuera Y que yo soy En tanto tengo En tanto tenés En este caso ¿Te acordás? No sé si viste Black Mirror Hay un capítulo entero Con ellos Sí La caída El tercero No me acuerdo cómo se llama Sí, sí Pero de la mina Que califican todo el tiempo Cuando se cruzan con ella O cuando va a tomar un café Debo decir ese capítulo Justamente Bueno Eso no es Estábamos No es tan descabellado Hoy en día Entonces yo Lo veo mucho El tema Por ejemplo Con la adolescencia Donde está la construcción Y está en juego La identidad Cómo se va Identificando El adolescente Cómo se construye Con este mundo En donde tiene que Es fotos De cada escena Que yo vivo Entonces vos Vés a la Foto de que estoy Comiendo esto Esta y así Vos decís ¿Está mal eso? En principio No, no está mal Que vos saques una foto Ahora ¿Cuál es el sentido Que vos le das a eso? ¿Y qué es lo que esperás Vos sabés que es curioso Cómo las Las distintas redes Implican a la vez Distintas comunicaciones Que son muy unívocas Ponele A ver Te doy mi opinión Twitter es cínico Por ejemplo Facebook es ingenuo Sí Es Mirá como estoy en Cancún Con mi mujer Sí Es envidiame Sí Twitter es Forro Fuiste a Cancún Es una agrazada Sí Frente al mismo hecho Sí Y Instagram es Todo el tiempo transmito Sí Que también es una locura ¿No? Pero ¿Por qué se dividen así? Bueno Son tipos de público ¿No? Sí Instagram yo le diría incluso Ostentar Está sobredimensionada La cuestión de la imagen Sí Sobre todo con el tema De la historia La inmediatez Claro Y por qué Bueno Vos le preguntás a los chicos Ya no de hoy De hace uno o dos años Otra vez Y te dicen No Facebook es para viejos Sí Bueno Facebook es para mis padres Obvio Obvio Directamente ya hay como una especie De concientización masiva Es para boomers Digamos No para los centenials En pedos están Y los milenials tampoco No Snapchat Claro Instagram O TikTok Sí Y que eso dentro de por ahí Uno o dos años Va a cambiar Obvio Va a cambiar Porque cuando vean que los adultos Van para ahí Se van para otro lado Por el tema de los espacios Está bien Ahora ¿Qué pasa? A ver La otra vez Voy a comer con mi hija Y tenía 0,2 de batería Y estaba desesperada Y le digo Lola no te preocupes Estamos a media cuadra En el hospital alemán Si pasa algo Bueno Vamos a cargar tu batería Bueno Sí ¿Por qué esta angustia De poder desconectarte? Aunque sea Dos horas O sea No pasa nada Pero bueno Porque para ellos pasa todo Ahí viene un poco El tema del lado De la adicción Del síndrome de abstinencia Porque Si yo estoy depositando En psicología Te diría La libido Toda mi libido Toda mi energía Todo lo que soy yo En otro espacio Puede ser un espacio virtual Como los videojuegos Sí, sí O puede ser las redes sociales Y eso tiene más peso Que este plano Ahí viene el problema Porque yo estoy viviendo En el otro lado Claro ¿Viste Inception? No Bueno Es una película De hace unos años En donde hay una parte Que muestra Una gente grande Que está durmiendo En un estado Totalmente dormido Y ellos te dicen Que están en sueños Y es como que Viven en los sueños Están viviendo el sueño Claro Pero para ellos La realidad es esa Bueno Como Matrix Exactamente Exactamente Se subvierte El orden Y entonces yo paso Ahí viene el tema Con el problema En las redes sociales De cuando mi identidad digital Es más importante Que mi identidad real Exactamente Que yo creo que ahí Es un tema Es un tema Como para tratarlo Bueno Bueno ahí viene el tema De las tines No pero Se me está yendo la vida Me estoy muriendo Porque no tengo el celular La batería Es una locura Tengo que estar conectado ahí Y además no solo conectado Sino todo el tiempo Mirando Que me llegue algún mensaje Porque eso es lo que me termina Definiendo O sea yo soy En tanto tengo Recibo eso Esa es una de las cuestiones Que yo soy bastante crítico Y que hay que mesurar Nadie está diciendo Dejen los celulares No no obvio Obvio Pero si tener en cuenta Desde que lugar Me estoy posicionando Como sujeto Subjetivo Y como me estoy vinculando Con esto Con un objeto cultural Como es el videojuego O con las redes sociales O con la tecnología Y pero y como curas eso Bueno No es fácil No me imagino Tenés que trabajar Primero hay que ver de base Si hay un cuadro de angustia Un cuadro de ansiedad De estrés Desde desde dónde Es que esta persona O por cuál es la necesidad Que tiene De establecer ese tipo De vínculos Para empezar a trabajarlo Podés usar algunas técnicas Cognitivas De empezar a medir Los tiempos Empezar a regular Regularlo de alguna manera Y dándole sentido A esto Y tenés que darle Como un sustento Por otro lado Lo que pasa es que Yo pensaba Si vos regulás Los tiempos En el sentido de Bueno Vas a tener esto Solo 4 horas También es falso Porque el problema sigue Lo que estás haciendo Es acotarlo Pero no es real No O sea Estás disciplinando Una cosa que al tipo Igual le pasa Si Por eso te digo Que al mismo tiempo Tenés que ir trabajando Con lo que realmente Le pasa de fondo Claro O sea Poder Si es un cuadro de angustia Bueno De dónde surge esa angustia O la ansiedad Claro Trabajando eso Y regulando esto Al mismo tiempo Porque la idea Es que pueda Retrotraer Esa libido O toda esa cara Que puso ahí Y la pueda depositar En algo que vaya Alineado con la salud Y obviamente La variable tiempo Está Porque si yo estoy 8 horas Todos los días jugando No, no, eso está claro Si, algún problema tenés Algún problema tenés Ahora, limitar la angustia No es la solución No La solución es curarla Porque limitando la angustia ¿Qué carajo haces? Nada No Es como que domaste Un pedacito Sería Ejercer un sano control En las consecuencias De eso Que en este caso Estamos hablando De un uso abusivo O una adicción Y al mismo tiempo Si, en la clínica Trabajar la angustia Y a ver Desde dónde surge Esto Y que el sujeto Se pueda resignificar O sea, se pueda posicionar En otro lugar Y se puede ir fortaleciendo Pues la idea es que se autosustente Cuando un chico Se mete en Fortnite ¿Qué busca? ¿Por qué está ahí? O sea ¿Qué quiere? ¿Qué quiere y qué siente Cuando está adentro? Bueno Puede haber muchas razones Por ejemplo Algunos te pueden decir Y mis amigos están ahí Ok Hay un componente social Y hay un componente Que es tan importante En esa edad Otra es, bueno La estética Qué lindo Los videojuegos Me llama El entretenimiento Después empiezo a jugar Y resulta de que Se pueden empezar Otras cuestiones De Que me ofrece el juego Que tiene que ver Con una recompensa ¿Cuáles son las recompensas? ¿Qué satisfacciones Me generan? Mientras eso está Dentro del plano Del entretenimiento No hay ningún problema Pero cuando eso empieza Cada vez a pesar más Normalmente tenemos que pensar De qué chico estamos hablando De qué edades Claro Porque en esa construcción Y en este plano simbólico Digamos Se ponen en juego Una serie de cuestiones Que hay que ver Cómo se está retroalimentando Este chico Y qué es lo que está Consiguiendo en ese lugar ¿Por qué matar El divertido? Qué buena pregunta Gracias Me dedico a eso El juego me permite Hacer cosas Que me resultan Imposibles O difíciles Hacer En la vida En la vida Para empezar Y siempre está esta cuestión De la manzana prohibida Lo prohibido Atrae En el ser humano Entonces En el juego Por un lado Yo puedo experimentar Estas cuestiones Que Che no Pero acá no podés Hacer tal cosa O tal otra Entonces yo ahí El juego es como el sueño De alguna manera Podría tener Algunos puntos de contacto Empezando porque Es un continente Diferente a este Donde no hay moral Donde Donde hay otras reglas Claro Otras reglas Otra operatoria Y en ese sentido Cómo me posiciono yo Frente a esta nueva realidad Qué recursos cuento Para poder lograr eso Qué significado tiene para mí Lo hago como un acto De rebeldía Lo hago porque En el mundo real Estoy retrotraído Estoy angustiado Entonces acá me puedo Expresar libremente Porque nadie me conoce Porque tengo la oportunidad De ser un otro Mejor Diferente Que acá Por X razones Estoy inhibido Se ponen en juego Todas esas cuestiones ¿Y hay una relación Entre el deseo virtual Y la realidad real? Quiero decir Es obvio El tipo que mata En Fortnite Sí ¿Está más cerca De matar En la vida real Que el que no lo hace? No No Yo Justamente Recientemente Hice un estudio De la Universidad de Oxford Que según este estudio Chequeó A ver si era cierto De que esa violencia Uno la podía trasladar Sí, sí Incluso entrevistó a los padres Y la respuesta fue que no O sea, no hay un correlato directo Ok Porque alguien Vaya y juegue videojuegos Como Call of Duty Que mata No significa que sale Y es un asesino No De hecho Hay otros estudios Que dicen que está sublimando O sea, toda la carga agresiva Que es una manera De no hacer lo otro Exactamente Ahora ¿Cuál es mi carga de agresividad Que llevo conmigo Y cómo la estoy tramitando? La estoy haciendo Traer un videojuego Sublimándola Es un tema No lo estoy canalizando Y entonces lo llevo Al plano real Es otra forma Claro, porque en realidad Yo estaba pensando Es distinto que el tipo Que ve todo el tiempo Películas violentas Porque ahí el tipo Es espectador Pero acá es protagonista Sí O sea, es El que mata es él Él no está mirando Como matan otros Sí Sí Una de las diferencias En el videojuego Es que uno pasa a ser Tal cual Un sujeto activo Claro En ese sujeto activo Por ejemplo En este juego O en otros Uno se transforma En una suerte de héroe Vos podés ser un héroe Que hasta podés tener poderes O podés hacer Cosa que en la vida real No sos Exacto Dependiendo de cuál es Tu estructura Tu base de personalidad Podría pasar De que vos Si no tenés en claro El yo no yo Ese mundo Ese mundo Las reglas Y este Entonces No lo puedas tramitar Adecuadamente Y lo puedas confundir Pero estamos hablando De casos patológicos Sí, sí, sí Obvio Y excepcionales En ese caso Claro Pero estás Por eso yo siempre hablo Que hay que ver Caso a caso Hay que ver Qué tipo de personalidad Es la que está jugando Porque el enganche No es el mismo El videojuego En ese sentido Es un instrumento Es un medio Es cierto Que tiene un contenido Y es cierto Que Por ejemplo Hay mecánicas de juego Por ejemplo Que si La acercan Con el tema De la monetización Y con las compras Al lado De lo que conocemos Como ludopatía Entonces el enganche Viene por ese lado Y ahí digo Bueno sí Pero esas mecánicas De juego Son las que me llevan A esto Pero no voy a demonizar A todos los videojuegos Por estos casos puntuales Y en el caso De la violencia Sí Creo que pasa Esta cuestión Que te digo De cómo es el vínculo De esta persona Por ejemplo Esto lo relaciona mucho Con las masacres Estas que hubo Sí, sí, sí Bueno Que Digamos Esta persona No se hizo violento No se hizo un asesino Porque jugó Un videojuego No, claro No está en lineal No es así de lineal Ahora Otro tema es Bueno Vos me decís Pero hay contenido violento Al igual que pasa En Blockbuster Y con las películas Hay una clasificación P-G-I Europea O E-S-R-B Que te regula Ese contenido Y te dice Mirá que el GTA V Es para mayores de 18 años Y cuál es el problema Que hay chicos De 10 años O menos Que lo están jugando O que lo han jugado Pero eso pasa Por otro lado ya Por un control parental Por conocer este tipo De información O por googlearlo Incluso Son varias aristas Yo estaba pensando Pongamos toda la discusión En la base Base total Del asunto ¿Qué es jugar? ¿Por qué el hombre juega? El juego es importante Porque Explícame vos Que sos el que sabe Pero El hombre juega Desde siempre Desde siempre El juego es fundamental ¿Y qué se deformó En el juego Para que llegáramos a esto? A esto que estamos hablando Bueno Hay una dicotomía Que se sostiene Todavía mucho En el imaginario Que es El juego es para el niño Y el trabajo Es para el adulto En realidad El juego es fundamental Porque tiene un montón De procesos Que son importantísimos Y me permite a mí Obtener placer Entretenimiento Y aprendizaje Yo estoy muy vinculado Con el tema De aplicar mecánicas lúdicas Al ámbito educativo Realmente Te ayuda Y mejora muchísimo Los mecanismos De aprendizaje Ahora ¿Cómo llegamos a esto? Bueno El tema del juego es ¿En qué En qué se transforma? Si estamos hablando De los videojuegos ¿Es solo entretenimiento? ¿Es un videojuego El edutainment Para educar? ¿Tiene un fin? ¿O cuando entra en juego La parte comercial? Yo quiero vender Pero es obvio Que esto es comercial Bueno A ver Esto es solamente comercial Ese es el problema Exacto Bueno Pero en la red Esa es la contradicción permanente Sí Todo es comercial finalmente Como el fútbol El fútbol Un deporte Recreación Y ahora ¿Qué es el fútbol? ¿Es solo eso? Claro Y no Hay negocios millonarios Bueno Acá La industria Del videojuego Ha crecido Exponencialmente Creo que eran 135 mil Millones de dólares Que mueven el mundo Es la más grande Supero al entretenimiento Claro Entonces Es como decís vos O sea Ya no es solo un juego Ahora es un negocio Un gran negocio Que cada vez tiene Más ojos puestos Por eso existe Todo el Fortnite Y por eso existen Las competencias Y cada vez Hay más dinero en juego Y todos esos intereses Van arrastrando Todo lo otro Entonces El juego se diluye ahí Como juego único Y ya hay otras cuestiones Como vos agarrás un celular Y empieza Bueno Si vos compras tal cosa Tenés esto otro Si te conectás mañana Te doy un premio Es todo satisfacción inmediata Y el juego en sí No necesita de eso Pero el diseño Tiene que ver con estas medidas Para monetizarlo O sea para obtener Vos decís Pero está mal eso No, no está mal Que vos hagas un videojuego Y quieras una recompensa Pero es como todo En qué medida Cuáles son los límites Cómo está regulado eso Hacia dónde vamos Quiénes lo consumen Y qué efectos produce Vos me decís Bueno Por ejemplo La competencia Bueno Ahí salió un caso De un padre Por ejemplo Que sacó del hijo De la escuela Para que se haga Jugar profesional De eSports Que es lo que estamos Hablando con el Fortnite ¿Eso está bien o está mal? ¿Cómo? ¿Hay jugadores profesionales de esto? Hay jugadores profesionales Sí Que están Ellos te hablan de Que entrenan Es la palabra que utilizan Yo también me reí Entrenan Seis, ocho horas por día Están todo el día Jugando con La pantalla Con el mouse Ahí vienen los problemas De Por ejemplo De la Al lado de este kilómetro Lo de menos Sí Que se deforme el coto Desde ahí La ve Todo eso Lo postural Hasta Estar todo el tiempo Pendiente de esa pantalla Y cómo me impacta eso En el aparato En el cerebro Exactamente Bueno Ahí entramos en esta zona Ah no Pero ahora Son los eSports Son los juegos Es un entretenimiento Acá lo que yo leía Al respecto Dije bueno A ver cómo Los llegan adelante Bueno hay equipos Lo que dicen es que entrenan Pero que después van Y fomentan a que los chicos Hagan actividades recreativas Físicas Como para compensarlo Eso es lo que dicen Pero de nuevo Es un negocio Que está en pleno auge Hay también público en esto O sea vos podés ver Jugar a otros Si hay una plataforma Que se llama Twitch Que es como si yo Twitch es una plataforma Que vos ingresás Y podés ver partidas De jugadores De otros Que lo streamean Como la gente ve El fútbol O no está jugando Pero lo ve Exactamente Ese consumo está creciendo Cada vez más Y ahí te cobran Para ver eso No O sea Si no Podés ver Partidas de algunos jugadores Que pueden ser medianamente conocidos Si querés ver Esports Que también lo transmite Si Si querés ver determinado contenido Es como todo Premium No sé qué Lo van a cobrar El resto no Esa plataforma creció muchísimo En este último tiempo Porque hay un fenómeno Que hablaba con una psicopedagoga Que nos sorprendía Que los chicos No solo juegan Sino que miran Muchas horas en Youtube Por ejemplo Partidas Ah los youtubers Hablando del tema Comentando Comentando O jugando un videojuego En lugar de jugarlo Y nos preguntamos ¿Por qué si Yo soy chico En lugar de jugar Me pongo a mirar Como otro juega? No tengo la respuesta No Es un fenómeno Muchas veces Tiene que ver Porque los atrae La manera en que Este youtuber Lo hace La habilidad Con la que el otro juega Bueno Lo que pasa Con el deporte O con cualquier cosa Si No solo la habilidad Sino que a veces Lo hacen como De manera muy carismática Muy jocosa Y todo eso Es como si vieran No sé Un dibujito animal Algo que los atrae Que tiene un contenido Llamativo Eso hace Que les interese mucho Ver por ejemplo A los youtubers Chicos Dentro de este fenómeno Que te decía Aparte de que Después pueden jugar Se pueden perfeccionar Ahora Hablábamos antes De adicciones Cuando vos Haces un detox De la manera que sea Que lo hagas No podés volver a tomar Si ¿Cómo haces el detox De esto? Bueno Mirá Hay casos De videojugadores Que eran Hiper Adictos Y que En general Lo dejaron del todo Claro Si sos adicto No podés Lo tuvieron que dejar Por ejemplo Había el caso De un chico Que si Hacía partidas De juegos de rol En tablero Por ejemplo No videojuegos Cambió el device Cambió el device Pero Con algo Muchísimo Más Moderado Y viviéndolo Por ahí Desde otro lugar O sea Ya no Como algo Una necesidad Compulsiva Sino como Una actividad Recreativa Ese es el punto Poder transformar Una cosa en otra Acá una de las diferencias Que vos tenés Es que no tenés El compuesto químico Si lo vas a relacionar Con las drogas Está bien Pero la adicción Es psicológica a veces Y es mucho más psicológica Que química Y depende del tipo De drogas también Si afecta el circuito De recompensa Claro Si es verdad Lo que pasa Es que en el caso Puntualmente Del videojuego Lo que yo investigaba Es como Afecta la identidad Pone lo mismo Que yo me tomo Una pastilla Y ya está A que yo esté jugando Un videojuego Y me estoy jugando O sea Mi yo Traspasa Se pone la pantalla Y que es lo que se pone En juego ahí Justamente O sea Es más complejo Esta realidad Es una realidad Que estamos aprendiendo A entender Y que estamos viendo Cómo coexiste Con esta otra Pero lo que hablábamos Lo que es el camino Del héroe De Joseph Campbell Cómo yo me transformo En un héroe Que puede tener Superpoderes O puede tener Determinadas habilidades O me transformo En el pistolero O una cosa así Y cómo lo vivencio Eso Y hasta qué punto No me puedo terminar Después despegando De ese personaje Que también Te lo puedo homologar Con lo que hablábamos Las redes sociales Si yo me termino Construyendo Esta identidad digital Y se empieza a alejar Nadie Y que eso te da Cierta impunidad También Total Totalmente Es la piedra De la multitud En un lugar Y porque ahí Somos todos valientes Todos decimos De todo Totalmente Por ahí Por ahí lo que ves En algunos adolescentes Es que ponen Algún anime O algo representativo Y como decís vos En otros Lo que ponen Es siempre Es el tema De la cara Determinadas poses Sí ¿No? Que está bien Vos querés sacar Una foto Y verte bien Está buenísimo Pero de nuevo ¿Qué vínculo Establezco yo Con esta imagen digital Y hasta dónde Me estoy comiendo El personaje? Porque si yo me comí El personaje Y ya soy eso Y ahí viene Lo que decías vos De los me gusta Y soy un cazador Compulsivo de me gusta Entonces claro Por ejemplo Ha pasado algunos casos Que le cierran cuentas Se desesperan Claro No, ¿cómo? Porque yo tenía Ahí Pero no Ni siquiera tanto Por el contenido Por los likes Porque yo ahora tengo Por los seguidores Los followers Bueno Esto es una cuestión Que estamos transitando Hoy en día Y Yo creo que hay que Tomar los recaudos En relación a Cómo está afectando esto Mi vida Desde este lado En las áreas vitales Mientras eso Yo tenga ¿Cómo modifica mi vida? ¿Qué cosas evito Para estar ahí? Exactamente Mientras yo O sea ¿De qué manera Dejo de ser virtual Dejo de ser real Para ser virtual? Sí Esa sería ¿Cuánto virtual soy A lo largo del día? Sí Totalmente Y en qué medida Eso me define Y qué necesidad Yo tengo De que eso prevalezca O sostenerlo En el tiempo Ok Y cómo me está definiendo A mí como persona Entonces Cuando yo hacía Mis investigaciones De la tesina Estaba mucha Esta cuestión De bueno Pero si yo soy Estoy aislado Soy fóbico Entonces me retraigo Entonces me refugio En el videojuego Sí Es uno de los posibles Escenarios No el único Y menos hoy en día Porque chicos muy populares Están todo el tiempo ahí Y no es porque sean Fóbicos Al contrario Utilizan esa plataforma Para aumentar su popularidad Para llamar más la atención Exactamente Para obtener Este crédito No es de chicos marginales Necesariamente Puede haber Pero no Hoy hay de todo Al principio Quizás había Una mayor prevalencia Más de nerds Digamos Sí Hoy son como los tequis Claro Y en ese sentido Sí Ha prosperado mucho En dimensiones Distintas personalidades También por género Al principio Estaban más los chicos Por ahí Metidos ¿Y ahora? No Ahora está mucho más parejo Ah mirá Casi Te diría que están casi No sé si es 45 o 55 Muy muy parejo En ese sentido Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes Ay perrito Disfrutar los beneficios De Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Compartir tus puntos en recargas Así de simple Así de fácil Macro Cerca siempre